Buenas tardes amigos, soy David Unido y no voy al canal, te mando un fuerte abrazo desde la Ciudad de México. El día de hoy, como es costumbre, te voy a subir la misión número 7 y número 8 de Persiguiendo Anomalías para que las puedas completar. Pero voy a hablar de un tema también que no me gusta tanto y es que nerfearon el modo exterminio. Ha sido nerfeado. Recuerda amigo mío que si quieres realizar alguna compra dentro de la webshop de Warrobot, puedes utilizar nuestro código de creador William7pz. Una vez que seleccionas tu artículo, te va a pedir tu ID y si todo lo completas correctamente, te va a pedir el código de autor. Puedes apoyar el canal usando William7pz e inmediatamente te va a redireccionar a la zona de pago. Si todo lo realizaste correctamente, tus artículos aparecerán en tu hangar. Y de todas formas, yo te voy a estar dejando un link acá abajito en la descripción para que vayas de forma segura a la webshop de Warrobots y utilices el código William7pz para apoyar el canal. Muy bien amigo mío, persiguiendo anomalías, capítulo número 7. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Pues tienes que destruir robots usando robots de Spectage. En total te pide la cantidad de 25. Pero no te preocupes amigo, como es costumbre, te voy a estar dejando la lista de los robots justamente aquí. Tú debes utilizar cualquiera de estos robots, si bien incluido Cossack, Rogarca, Griffin, Raven, Virtiax, Natasha, Aucoin, AuJuan, AuJun, Hoverhaw, Orochi, Seraph o Neter. Estos robots puedes utilizar para que puedas pasar esta misión. En total son 25. Y si te soy bastante honesto, esta es una de las misiones más complicadas que hay dentro de, pues persiguiendo anomalías. Porque lamentablemente los robots de Spectage, pues no son tan potentes. Entonces yo te sugiero que utilices armas de larga distancia para que puedas pasar esta misión. Son 25 robots los que tienes que destruir. Y muy bien, para el siguiente capítulo, que sería la misión número 8, ¿qué es lo que tienes que hacer? Bueno, aquí te dice continúa la investigación. Y tienes que hacer algunas misiones que pues en teoría estas vienen secretas. Aquí en este apartado lo que tienes que hacer es utilizar a el robot Leo, ¿vale amigo mío? El robot Leo creo que es un robot muy, muy antiguo. Muchos los tenemos en el inventario porque llevamos bastante tiempo jugando a robots. Y algunos otros lo puedes comprar en la tienda. Me parece que cuesta un millón 700. Este robot no cuesta oro. Ahorita lo voy a rectificar de todas formas para no mentir o pues no errarme. Pero lo que tienes que hacer es destruir dos robots enemigos con el robot Leo, ¿vale? Es lo único que tienes que hacer. En esta ocasión yo te sugiero que sean un robot que tenga armas de larga distancia, en este caso Leo. Y te voy a mostrar cómo sí se cumple la misión haciendo esto de simplemente destruir robots enemigos con Leo, ¿vale? Pues vamos a una partida que sería ofensiva y valencia. Sugerencias para esta misión. Trata de posicionarte en lugares lejanos. Si puedes jugar combate a muerte por equipo, pues mucho mejor porque eso te ayuda un poquito más. Y lo único que tienes que hacer es destruir dos robots enemigos. Aquí de igual exhorto a todos los que juegan o a robots que si tú ves un Leo que está tratando de destruir robots enemigos, trates de regalarle la kill, amigo. Trata de regalarle la kill. La verdad es que es bastante complicado. Leo yo lo tengo al máximo al nivel MK... Bueno, casi al máximo al nivel MK2 nivel 12. Y no me fue nada fácil pasar o por lo menos destruir un robot para comprobar que así se pasaba esta misión, ¿vale? Entonces lo que tienes que hacer es pues tratar de o robarte las kills o tener armas demasiado potentes para que puedas hacer pues la kill que te solicita. Yo trato de hacer la verdad es que lo primero robarme las kills porque aunque mis armas no son malas, son armas bastante buenas las que le coloqué a Leo, son complicadas de utilizar por lo menos para mí. Entonces me costó un poquito de trabajo. Cabe resaltar, amigo, que va a depender muchísimo de tu liga. Va a depender de que si estás en ligas más bajas, pues al igual va a ser un poco más sencillo. O si estás en ligas muy altas, como es mi caso, pues va a ser un poquito más complicado, ¿sale? Aquí la idea es de que logres destruir a dos robots enemigos con el robot Leo. Desconozco si son sumatorios, ¿a qué me refiero? Uno en una partida y otro en otra partida. Y se suman y ya completan los dos. O tengas que destruir los dos en una sola partida. Ahí sí la verdad lo desconozco, amigo, pero lo que sí te puedo decir es de que los tienes que destruir con Leo. Si tú ya lo estás haciendo, colócame acá abajito en los comentarios si es sumatorio o no es sumatorio, pues para que las dudas se esclarezcan. Mira, ahí está mi primera kill y pues lo logramos, ¿vale? Una vez que haces esto, amigo mío, pues te voy a mostrar. Esta partida la terminé rapidísimo. Al final la verdad es que me hicieron bolita entre tres titanes. Y bueno, la terminamos, amigo mío, y pasamos a comprobar que así se cumple esta misión. Y vamos aquí a la zona de persiguiendo anomalías con el buen Leo. Y como te puedes dar cuenta, ya llevamos uno de dos en continuar la investigación. Así que así es como se pasa esta misión. Así que tienes que ir, sacar tu Leo y destruir a dos robots, ¿vale, amigo mío? Una cosa muy importante, amigo, y la razón por la cual no estoy tan eufórico como siempre, es exterminio, amigo. Hoy, en la mañana, yo casi trato de jugar exterminio, pero la verdad es que a veces no tengo tanto tiempo. Y hoy estaba revisando las recompensas y me di cuenta que en el apartado del platino, pues como tú te puedes dar cuenta, en el nivel diamante solo hay 50, en el nivel 2 hay 50, nivel 3 hay 100, nivel 4 pues ya no hay, nivel 5 ya no hay. Para algunos que pues tal vez casi no lo jueguen, es como que bueno, pues hay recursos, pero para los que no recuerdan, amigos, el exterminio tenía las siguientes recompensas, amigo. En el nivel 1 y nivel 2 te estaban dando 100 de platino. Y en el nivel 3 te estaban dando 250. Voy a estar viajando entre pantallas para que tú te des cuenta, ¿vale? Esta sería la captura de nivel 1, 100 de oro, 250 pilas, 1 millón y 100 pilas, ¿vale? Entonces tú te vas aquí, amigo, nivel 1 y pues el oro ya fue nerfeado. Qué feo, ¿vale? Misión 2 o número 2, 50 de platino, 50 de oro, 200 pilas. Vamos a ver el nivel 2 de aquí. Antes era 100 de oro, eran 100 de platino, 250 pilas, ¿vale? Así que pues también lo tocaron. Nivel 3, 250 de platino, 250 de oro, 1,000 pilas. Vamos por el nivel 3 de este lado, amigos. Este, 100 de platino, 100 de oro y 200 pilas. 5 millones de plata, que es lo que estoy viendo. 5 millones de plata y 100 de las fichas. Y aquí tenías antes 250. Nivel 4, un dorito, 500 de oro, 2,000 pilas y 10 millones de plata. Un dorito, 250 de oro, 500 pilas, 10 millones de plata y 250 de fichas, ¿vale? Entonces, como te puedes dar cuenta, el exterminio fue como modificado. Si lo quieres ver así, ¿fue cambiado o fue...? Pues sí, modificado. Es que no sé cómo llamarle, amigos. Yo lo decía nerfeado, pero la verdad es de que va a depender mucho. Mira, ahí te dejo las capturas. Las capturas que vienen como que los niveles ya pasaron fueron las capturas antiguas, ¿vale? Esto es como antes y esto es el juego y esto es ahora, ¿vale? Entonces, fueron modificadas. La verdad, yo, mira, mi única duda va a ser en esta ocasión. Todos ustedes que siempre están activos en exterminio, que tienen más tiempo para jugar exterminio, coloquen en los comentarios si es más difícil, es igual o es más fácil pasarlo. ¿Por qué, amigos? Porque, pues, bueno, teniendo fe, y esto lo digo así tal cual, con un 1% de fe, puede ser que antes un hangar, o por decir un ejemplo, puede ser que antes tu hangar llegara al nivel 3 y eso a medias, ¿no? Puede ser que ahora, con estos cambios, tal vez colocaron el exterminio más fácil y llegue al nivel 5. Tal vez no al nivel máximo, pero sea al nivel 5. Entonces, esa es mi única esperanza de que por ello hayan cambiado todos estos recursos, pero, pues, si es un poquito fuerte, ¿vale? Tú coloca en los comentarios qué opina. Tú dime, ¿crees que el exterminio está más fácil, está igual o está más difícil? ¿Y qué opinas al respecto de que cambiaron el exterminio? Le vamos a poner, ¿nerfearon al exterminio si lo quieres ver así o modificaron al exterminio, ¿vale? Entonces, ahí está. Esto lo hicieron a exterminio. Así se pasa a anomalías. Número, ¿qué sería? Número 7 y número 8. Cualquier duda, coloca en los comentarios y los códigos. Quédate pendiente en el canal porque más tarde lo subimos. Nos vemos. Hasta la próxima.